No vamos a hablar específicamente del caso de Silvina Luna, que además sabemos que los partes médicos son escasos, la familia es muy hermética, lo cual no solo hay que respetar, sino que me parece muy bien, porque es un momento de intimidad y de muchísimo dolor que tienen que pasar ellos juntos y dar la mayor cantidad de fuerza posible a Silvina para que pueda salir de esta situación de terapia intensiva con respirador. Pero sí quiero tratar el caso de, primero, Lotoki, que es un cirujano plástico, aunque él no se dice cirujano plástico, pero hace operación en cirugía plástica, me gustaría poder esclarecer este punto. ¿Puede un cirujano no plástico hacer cirugías plásticas? Por otra parte, no entiendo a las mujeres que siguen yendo a un cirujano plástico, entre comillas, luego de las causas penales que tienen. Eso ya del otro lado, ¿no? Cómo ponen su vida en manos de un hombre que ha cometido mala praxis, que está probada. Hay una apelación, pero está probada. Y si no, mírenla a Silvina Luna, que es el caso más mediático, pero también hay otros casos. Bueno, de todo esto del cuidado que hay que tener cuando uno va, y me parece perfecto, todas las cirugías plásticas que uno se quiera hacer, pero hay que tener cuidado, porque estamos hablando de la vida de uno. Vamos a hablar ya con el cirujano plástico Gustavo Pedro. Doctor Pedro, María Eugenia los saluda. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. ¿Cómo te va, María Eugenia? ¿Cómo les va a todo el equipo y a la audiencia? Muy bien y gracias. A ver, primer punto, ¿cualquier cirujano puede hacer una cirugía plástica? No. La especialidad en cirugía plástica avalada por salud pública y quien otorga la especialidad en cirugía plástica estética y reparadora es salud pública. O sea, los únicos cirujanos permitidos para hacer una cirugía plástica estética y reparadora, porque la especialidad es eso, somos los cirujanos plásticos. El resto de los médicos no están avalados para hacerla. No significa que no la puedan hacer. Que no la hagan, claramente, y tenemos más de un caso, lamentablemente. Yo quisiera saber cuál es su opinión al respecto cuando ve un... No es colega, porque no es un colega, pero bueno, le pongo entre comillas colega, porque se dice cirujano, aunque él mismo dice, bueno, pero yo no soy plástico y yo se lo digo a mis pacientes, pero de alguna manera se está autoincriminando lo toqui porque dice que no es cirujano plástico, pero hace cirugías plásticas, lo cual ya es una incongruencia per se, pero ¿cómo es posible que siga ejerciendo una persona que me parece que está manchando la especialidad suya al tener tantos casos de mala praxis? La especialidad nuestra, por suerte, no está manchada, sí está manchada la palabra estética. Ok. Yo acabo de llegar a Europa del Congreso de Cirugía Plástica Internacional de Barcelona donde estuvieron los mejores cirujanos plásticos del mundo y son congresos de excelencia y no se puede comparar con nada de todo lo que estás diciendo vos. Mismo en la Argentina hay un nivel de excelencia completo, está la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica Estética y Reparadora y está la Asociación Argentina de Cirugía Estética. Para llegar a ser cirujano plástico, primero tenemos que ser médicos, por eso lo quiero comentar esto porque generalmente la población no conoce esto. Tenemos que ser médicos que son 6, 7 u 8 años de carrera, depende lo que tarde cada uno. Después tenemos que hacer la especialidad, que es la residencia completa en cirugía general, que son otros 4 años más, y después la especialidad en cirugía plástica, que son 3 años más. En total son entre 13, 14 o 15 años para recién nombrarnos cirujanos plásticos y poder entrar a un sanatorio a operar una cirugía estética. ¿Por qué aclaro lo del sanatorio? Porque ningún sanatorio o clínica importante, aclaro lo importante porque están las cuevas, importantes, nos piden los currículum y nos piden la especialidad, porque Salud Pública les pide a los sanatorios los especialistas que operan y tienen que tener la especialidad completa si no nos los dejan operar. Entonces aparecen, como no muchos la tienen, como esta persona que estás nombrando, entonces aparecen y operan en cuevas. Llamo cuevas a sus propias clínicas, que son casas que les armaron un quirófano, un consultorio y operan ahí. Como también hay colegas cirujanos plásticos que también operan en sus clínicas propias, que yo por lo menos tengo la formación y trabajé 20 años en el hospital de clínicas, donde siempre me formé, que es donde una cirugía estética se tiene que realizar en un sanatorio o en un hospital en caso de personas que no tengan recursos, que haya terapia intensiva por cualquier inconveniente que pueda haber, porque medicina no es uno más uno, dos, sino que puede haber complicaciones y ante una complicación tenemos que tener los medios a mano para solucionarlo. Doctor, quiero hacer hincapié en ese punto, me parece muy importante, porque uno dice cirugía plástica, entonces uno va para embellecimiento y no porque tenga un problema de salud. ¿Aún así es fundamental tener el anestesista, el cardiólogo, porque como usted bien dice, puede pasar que se descompense el paciente en el momento de la operación? ¿Es posible? En cualquier cirugía se puede descompensar, en cualquier, hasta en un odontólogo, hasta en un consultorio odontológico se puede descompensar. Entonces, insisto, los recursos se acerquen a un hospital, la cirugía plástica se van a poder operar, y puede acceder a una prepaga con planes altos, que cada vez hay menos prepagas y cada vez hay menos cirujanos que operan por la prepaga. Entonces, si lo pueden pagar, que se operen en un sanatorio o en una clínica de las que haya terapia intensiva, sea donde sea, en cualquier parte del país. Pero, ¿por qué aclaro esto? Porque se confunde la estética con medicina estética y con cirugía estética. La cirugía estética, los únicos habilitados somos los cirujanos plásticos. Y la estética médica no es una especialidad, y ahí está el problema. Salud pública no la tiene como especialidad, entonces cualquiera hace medicina estética. ¿A qué llamo medicina estética? A colocación de ácido hialurónico, a tratamientos láser, a toxina botulínica, a mela. Pongo un ejemplo muy claro. Hoy apareció la palabra mela, como marketing de los esteticistas. Cuando hablo de esteticistas, insisto, no es una especialidad, entonces cualquiera puede ser esteticista, aunque sea médico. Mela significa mínima extracción lipídica ambulatoria. ¿Qué significa eso? Es la famosa lipoaspiración que las hacemos los cirujanos plásticos en sanatorio, en quirófano, bajo anestesia, con supervisión de una anestesista, y un cardiólogo, y así de simple. Entonces, como cualquier especialista no puede acceder a un sanatorio, entonces inventaron la palabra mela para hacer la lipo en consultorio. Y ahí un mela te lo puede hacer un psiquiatra, un cardiólogo, un pediatra, un nutricionista, porque también veo, porque todo es un tema económico, lamentablemente. A ver, a todos nos gusta ganar dinero, vos como periodista, a nosotros, pero ganarlo bien y no robarlo. Porque si yo arranco como psiquiatra haciendo estética, como pediatra haciendo estética, y te estoy robando a la gente, porque no estoy formado para eso. Yo pongo un ejemplo. Por ejemplo, si tengo un infarto, o si vos tenés un infarto, supongo que vas a querer ir a una unidad coronaria, la mejor que se pueda, y que te atienda un cardiólogo especialista en infartos y especialista en unidad coronaria. Sí, preferiría eso a un nutricionista en ese momento, ¿no? Preferís eso y no a un cirujano plástico. Bueno, acá pasa lo mismo. Si querés hacerte algo estético, si es quirúrgico, es cirujano plástico. Y si es medicina estética, los únicos avalados para esto somos los cirujanos plásticos y los dermatólogos, que dentro de la especialidad en dermatología está la parte estética. Nadie más ahora. Están, insisto, los cursos que hay de rellenos, de formación en estética, no preguntan nada. Hay odontólogos aplicando botox, hay odontólogos aplicando biandómico, hay psiquiatras aplicando biandómico. Psiquiatras. Psiquiatras. Yo vi cursos donde preguntan ¿qué especialidad hace en psiquiatría? ¿Qué especialidad hace? Es pediatría. ¿Y vos sos pediátrico y aplicás hialurónico? Sí, 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 porque estoy haciendo el curso. Es fácil. Esa gente no tiene ni idea de la anatomía, por más que sean médicos. No tiene ni idea de que por una nariz pase una arteria, varias arterias, y podés inyectar hialurónico para hacerte una rinomodelación y hacer una necrosis en esa nariz y que se te caiga parte de la nariz. Entonces, lamentablemente, la Silvina Luna, que esperemos que vaya saliendo y se vaya recuperando y por la familia y por todo su ambiente afectuoso, se multiplicaron. Y los especialistas, como el que nombraste vos, se multiplicaron. Vos pensá que lo que le pasó a Silvina Luna fue hace 12 años y estás viendo las consecuencias actualmente. Bueno, en estos 12 años se multiplicaron los cursos de estética, se multiplicaron los profesionales que hacen esto. Hay médicos de terapia intensiva haciendo estética, o sea, es un descontrol, no hay control de nada. A mí me alarma, pero Gustavo, una pregunta, porque usted es cirujano plástico, pero digamos que entiende al paciente, lo estudia, lo ve, me imagino que tiene mucho contacto humano, ¿no? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar por la mente de un paciente que dice, bueno, este es más barato y voy? No, pero mirá que tiene casos en donde hizo bolsa a un paciente, a otro lo mató y otro está en terapia intensiva y siguen yendo a ese médico. ¿Qué es lo que pasa por la cabeza? La gente es muy transgresora en todos los ambientes, es muy transgresora. Si te dice, está prohibido, va. Es así, lamentablemente. Yo tengo un compañero del colegio, compañero del colegio de mi edad y todo, que fue con su mujer y los dos a hacerse una cirugía con este personaje. No. Y nosotros en las reuniones de compañeros del colegio decimos, pero yo no hablo porque como es un colega, no hablo porque no deje de ser un colega. Digo, pero, ¿cómo te animás? No, es buen tipo, es buena persona. Sí, anda a tomar un café, pero no te pongas en manos de él. Lo tuvo que reoperar tres veces, esa cosa. Y la gente es transgresora porque tengo entendido que siguen operando, que siguen atendiendo lugares. Y la gente es transgresora y no es por lo barato, porque no es barato. Yo insisto, no quiero hablar de él, no lo quiero nombrar. No, no, está bien, lo respeto, lo respeto. Lo nombro yo porque, porque bueno, es el caso, es lo toque para que también la gente sepa, ¿no? Pero sí, tengo entendido que tenía turnos tomados hasta fin de año. Creo que dijo que iba a suspender cirugías, o sea, me parece terrible que siga operando y que siga haciendo algún tipo de tratamiento. Insisto, como dije yo al principio de esta entrevista, me parece que debería, hasta que no haya una sentencia firma, en todo caso, suspéndanle la matrícula porque está haciendo estragos. Bueno, es que parte de, parte de lo que te estoy comentando es que no hay control, lamentablemente. No te hablo de este gobierno, de todos los gobiernos, se llevó 54 años de médico y no hay control en los consultorios, no hay control de las matrículas, no hay control de las especialidades. Aparece el control, no es que se produjo el problema, una vez que un paciente se muere. O tiene una mala praxis, entre comillas, por decirle mala praxis, o algún problema médico, recién ahí, ya es claro, yo pienso que hay que prevenir. Totalmente. ¿Y cómo es en Barcelona? Que justo usted viene de ahí. ¿Cómo es en otros países? ¿El control? Hay control. Yo te pongo un ejemplo. A ver. Yo tengo un sello, ¿no? En mi sello dice mi matrícula nacional, mi nombre de apellido, y si a mí se me pierde el sello, o me lo llegan a robar, voy a cualquier imprenta, hago un sello nuevo y no me piden nada, no me piden la especialidad, no me piden nada, me piden ni siquiera el título de médico. Hoy lo hago. Entonces cualquiera puede hacer cualquier cosa. En Barcelona, Andá, ve el sello. No, no, en Barcelona te piden especialidad, te piden el título de médico, te piden, pertenece al colegio de Barcelona de Médicos, y te piden el título, y lo tenés que ir a certificar al colegio médico el sello nuevo si lo perdiste. No, no, no. A ese nivel. O sea, hay control, hay control, hay control. Y lo mismo, podés entrar a operar a los sanatorios, y con respecto a la estética médica, sí, ahí también, no hay un control tan estricto porque, como te dije, la medicina estética no es una especialidad, entonces, abarca al médico, al médico en general. Entiendo. Y como es un tema económico, hay muchos cursos y congresos de medicina estética, tanto acá como a nivel mundial, donde no piden nada. Yo te pongo un ejemplo también, vos me vas a entender. A ver. Si vos te tenés que hacer una depilación definitiva con láser, definitiva entre comillas, está lleno de centros de depilación médica con láser. Ahora, no hay ningún médico de lado. Los únicos permitidos a usar láser en el cuerpo humano son los médicos, avalados por salud pública porque esa autorización la da salud pública. Ahora, decime, ¿qué lugar de este país hay un centro de depilación láser? Que te atiende un médico. se hacen los famosos cursitos como me decía recién usted, un cursito y ya está, ponemos la... Pero ni siquiera son médicos, son técnicos que le pagan un sueldo, te hacen depilación, después si te queman o no es otro problema. Tal cual. Bueno, entonces ahí no hay control, no hay control de salud pública para nada, ese es el problema. Por eso yo insisto que pidan, pidan, si se van a operar, pidan a las sociedades científicas correspondientes o que le pida el título de especialista, porque la gente dice, no, no tengo ganas, me lo recomiendo una amiga, debe ser bueno. Bueno, cuando vayas al médico, pedíle el título de especialista en cirugía plástica si te vas a hacer una cirugía estética y que te operen en un sanatorio o clínica u hospital, pero no las clínicas propias. Perfecto. Y si te vas a hacer, si vas a ser un esteticista y te van a abrir un botox, que te abren el botox adelante tuyo para que sepan que es botox, que no esté vencido, lo mismo que el dialurónico, lo mismo que cualquier sustancia. Que le abran adelante tuyo y que le pregunten al especialista en qué. Doctor, ha sido muy claro, yo le agradezco un montonazo, justo ahora tenemos también otra entrevista pegada, pero queríamos consultarlo porque es un tema de público conocimiento y de muchísimo cuidado. Un beso enorme y gracias por atendernos. Gracias, les dejo mi Instagram arroba drddrgustavopedro. Gracias por la entrevista, María Eugenia. Por favor, un saludo enorme.